continuamos con silencio gil episodio 4 lo dejamos por aquí donde conseguimos la llave que la vamos a enseñar para que la veáis vieja llave de bronce llave de bronce de aspecto antiguo estaba oculta detrás de las estatuas del parque vale básicamente aquí tenemos también una pila que no sé para qué será lo veremos más adelante supongo y ahora teníamos que ir a donde vamos a sacar el mapa tendríamos que ir por aquí no a silencio histórica al software de asociarte y society vale histórica al llave antigua igual es para ahí vamos para allá que por algo nos lo subrayan me estamos yendo mal por aquí no es y bueno en lo que nos hemos estado perdiendo en el juego hemos pillado un montón de luto os lo voy a enseñar rápidamente tenemos 18 bebidas isotónicas de estas y 17 botiquines y cuatro ampollas de estas sea poca broma casi 300 para 250 70 de escopeta 16 de rifle que no tenemos un rifle por ahora imagino que lo descubriremos vale por donde es mucho mapa en este juego estamos yendo al revés es literalmente por aquí en línea recta si le dais una vez al gatillo la cámara se pone en la espalda pero bueno aquí voy a avisar yo 21 años tarde no y por cierto decía cequil en un comentario qué se elegir el 2 el remake la han hecho para que se parezca león y es que es al revés estoy pillando el concepto mal resident evil 4 bebe mucho de este juego ya he notado ciertas similitudes que las comento durante la serie así que recomiendo verla entera sin saltar los episodios sin saltaros nada que luego yo veo que hacéis trampita porque el tiempo de visualización de los episodios no aumenta o sea no os veis los episodios enteros imagino que hacéis un poquito de zapping y ya está así que si queréis apoyar interesa más que os queréis saber el vídeo entero porque eso suma minutos de reproducción y demás y ya te posiciona el vídeo en diferente escalafón vale continuamos por aquí vamos a darnos un gran pateo espero que haya bastante recurso de camino también hemos estado subiendo el primer episodio de pokemon let's go puse una encuesta ayer y ha salido como juego ganador así que lo traeremos muy de vez en cuando más que nada porque quiero que sea una serie que sea disfrutada por tanto toca que editarla y cada episodio pues tendrá una duración de una hora o así por mucho que avancemos y mucho que entrenemos esas partes las cortaré porque las considero aburridas de ver y por tanto vamos a dejar lo que es la chicha del juego así que el primer gimnasio gimnasio sí gimnasio pues eso una horita de episodio en lo que hacemos el inicio que por mí lo esquipe haría porque todo lo que es el texto del profesor o que y demás es un poquito cansino de ver pero bueno ahora estamos con silent hill va a ser aquí silent hill historical society vale usamos la llave vieja de bronce que de bronce tenía poco era más bien como azul bueno podemos guardar aquí no voy a guardar aunque si debería pues se nos matan vale tenemos una puerta aquí que no se puede abrir no tenemos mapa me gustaría pillar un mapa no está para que en el mostrador ahí hay un medallón que parece un medallón del este como se llama del elden ring de ese que te da vida vale aquí debería haber un cuadro un paisaje antiguo vale no hay un cuadro aquí de esta zona por el estilo pintado década de 1820 en aquel entonces había mucha menos gente y sólo unos cuantos edificios bueno ahí no había cuadro ninguno será un fallo y esto es el pirámide head por lo visto hay ciertos cuerpos que lo meten así como en un una caja que no es una caja entre hierros en sí día neblinoso restos del juicio es el saque seman va a estar aquí también una foto colgada mina de carbón westin ok nada vamos a entrar aquí no hay nada más más cuadros aquí hay texto el texto no dice nada útil esta foto no tiene nada especial una foto colgada hospital brokhaven brokhaven este hospital se edificó en respuesta a la gran plaga que trajo un grupo de inmigrantes original originalmente era un poco más que una casucha pero fue creciendo con el tiempo vale este es el edificio donde hemos estado al principio del juego no pudiera ser y este man quién es una foto del director viejo del viejo hospital brokhaven parece que era famoso por aquí una foto de un hoyo muy profundo que podría ser este es el hoyo que decían que desapareció puede ser no lo sé pero vamos que ya se empieza a notar que lo que es la del juego este son paranoias de este tío de lo que hay en su cabeza del duelo que ha pasado por algún motivo hoy es todo mal rollo en el remake seguro que nos cagamos encima esperamos si tenéis la oportunidad de jugarlo así con las texturas 2k que vuelvo y repito hay mucha gente que llega a los vídeos sea del juego que sea y te piden un tutorial y que se lo des más tica y de todo para que lo jueguen ellos en su casa y no ver los vídeos yo creo contenido no creo tutoriales no hay que deber no hay que desbordar los secretos porque luego la gente se acostumbra pasa con los randomizer no hay el pringado ese de ayer que era un suscriptor entre comillas porque se suscribió sólo por los randomizer del porta pc de celda y se chinó porque hizo una pregunta sobre cómo descargarlo o cómo poner las texturas algo así y el tipo yo le respondí que se usa tal programa pero como no especifique mucho pues dice ah es que ignora no contesto los comentarios yo contesto los comentarios sobre todo si tienen algo que ver con el vídeo no me puedo venir a un vídeo de silent hill a comentar no sé qué del celda porque primero indica que no has visto ni el vídeo y segundo que te vale ver lo que esté haciendo en youtube entonces ya los pajaritos no los conozco y a los pajaritos se le da un manotazo para que dejen de revolotear y si se después luego te van a venir 20.000 pajaritos con lo mismo que te he visto crack bueno el silent hill 2 me están cantando o sea parece mentira que esto esté creado en 2001 y esto es un rescalado o sea el juego original también era así imagino que se vería más borroso menos nítido pero no deja de estar guapísimo bala de pistola aquí nos podemos hinchar en una foto colgada campo de prisioneros toluca construido durante la guerra civil posteriormente fue reconvertido en la prisión de toluca y estos son son los bichos que hay fuera pero empalados muerte por empalamiento vale vale una ejecución en la prisión muerte por empalamiento o elegir su muerte aquí hay un cuadro colgado banquete carmesí blanco para los dioses pues no se parecen a esos son los pirámides eran una secta y la cabeza en verdad era como un saco con la cruz pudiera ser sí bueno hay que informarse más sobre el logre seguramente después de esto me veré el final porque sí que lo empecé el vídeo ese de 30 datos curiosos no tengo mapa de esta zona es que no me quiero dejar nada antes de saltar por el agujero ese o lo que sea vale no hay nada no nos hemos dejado ninguna puerta el agujero está oscuro no puedo ver nada saltarás bueno siendo gilipollas como es este man aquí ya se nota que esto tiene que ser un sueño o algo porque por aquí no saltas te matas directamente diría que de una altura de dos metros te puedes matar o por lo menos romper una pierna veis como el la iluminación parece que estamos flotando no parece que haya agua verdad si estamos como flotando o sea el pozo continúa para abajo pero nos hemos quedado en la mitad del camino hay agua hay cascotes sólo es una pared una polla entonces cómo es algo de aquí sólo es una pared si es sólo es una pared en esta parte parece distinta justo en este punto no se parece el resto de la pared habrá alguna forma de romperlo vale aquí si no cogemos la barra esta de hierro con esto no se puede no bueno primero vamos a recargar esto y nos vamos a equipar el palo a ver si con el palo se puede romper con el palo no o sea era obligatorio conseguir esto vale con esto si se rompe o sea si el palo era opcional o sea no tenías por qué encontrarlo pero si no lo encuentras como lo rompes madre mía vale ojalá un mapa de la zona por aquí no hay nada vale la puntería un poquito en el culo de james esta parte se ve muy bien está muy bien ambientada por cierto voy a dar pausa sé que sale el recuadro amarillo y este recuadro amarillo que estáis viendo en el menú de pausa es cosa del obs no debería aparecer pero aparece cuando le doy a la pausa vale tenemos la opción de venir por aquí o ir por donde estaba el enemigo hay un montón de puertas no parece y una llave con un escrito en espiral está cerrada y qué hago o sea aquí debería haber venido con un código que no tengo no hago un escrito en espiral sí pero no te dice el escrito no puedes leerlo está cerrada y aquí no puede interactuar con los botones me encerrolla solo se tiene que poder salir no me jodas no puede interactuar con el este de códigos aún así no tengo el código que hago nos hemos encerrado la pila he cambiado la pila he cambiado la pila a la linterna y que hago estos no están matando a ver igual si voy a tomar uno de estos joder los bichos tú vamos a ir probando con estos tres botones que están así en blanco pero ah vale eso ha sido al tuntún salimos de aquí perfecto y aquí que porque hay esto ya es mundo paranoia sabéis que hay puertas ahí en el en las paredes o sea qué sentido tiene vamos a ir aquí porque nos hemos dejado esta sala por mirar no se puede abrir y no había otra sala ah bueno hemos ido por ahí y ahora podríamos ir por acá donde tampoco hay nada vale pues camino único vale no me digas que la llave esa va aquí aquí nos vamos a caer no por narices bajarás sí no entiendo lo de las puertas ah es como no pensaba que iba a pasar como en el celda no en la sala esa que conforme vas avanzando va rotando pero no era caída ojo oh es eddy no entiendo killing a person ain't no big deal just put the gun to their head pow you you killed him but but it wasn't my fault he made me do it calm down eddie tell me what happened that guy he had it coming i didn't do anything he just came after me pero quien era este tío just for that you killed him what do you mean just for that eddy you can't just kill someone because of the way they looked at you oh yeah why not till now i always let people walk all over me oh dios i was just joking james he was dead when i got here honest anyway i got a run you're going out there alone yeah eddy claro igual para este tío no hay monstruos y si los hay serán distintos no bebida isotónica aquí tiene que haber muchas cosas una cuchara otra bebida tablilla del cerdo glotón le está llamando a cerdo glotón indirectamente al eddy vale eso es un cuadro de esta misma sala está cerrado ojalá un mapa vale guardamos aquí 4 horas creo que dura el juego como unas 10 o así si vas rapidito y te sabes todo pues como lo recién le pueden durar 8 horas o menos está lleno de agujeros de bala hostia se ha cebado vale donde estoy esto de no tener mapa no mola es lo que en verdad está acojonando yo me piro de aquí vale primero que hice nada que ver con él pero aquí hay unas municiones se pillan desde este lado como cojo las balas vale balas de pistola hostia que viene que me escupe bueno de balas vamos bien así que no hay problema vale escucho más enemigos por aquí de bala no sé cómo voy igual estamos yendo como al culo vamos a investigar esta zona que no parece que haya la gran cosa anda mira tablilla seductora y por el otro lado que había oye está molando demasiado este juego ahora entiendo por qué es una obra maestra cagadero aquí no hay nada tenemos dos tablillas cuántas necesitaremos y para qué inconveniente esto que es el mapa vale mapa de la prisión esto es una prisión no era una especie de secta o algo así no hemos ido a este sitio bueno ahora iremos don't worry cerrado cerrado abierto botiquín y el mechero se coge por el otro lado que otro lado vale podremos acceder por este lado y dar toda la vuelta esto es muy grande no a ver por dónde sería el chiste por aquí no es cerrado 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 vale aquí se pilla el mechero ok necesitamos más cositas imagino hay un montón de puertas eh un cagadero llamo a la puerta pero no hay respuesta bueno una respuesta o cojonaría la verdad vale esta puerta no la hemos tocado ah bueno sí el lado al lado no hay nada aquí en serio que se puede guardar mientras meas let's go el lavabo eh si se otra cosa no pero munición tenemos para parar un tren creo que da lo justo para matar a todos los enemigos del juego con pistola toluca lake es la principal atracción turística de la ciudad vale esto es lo que decía que hay un lago se habla mucho del lago de este juego comparándolo con el resident evil 4 que por lo visto cogieron la idea de este juego como es obvio por tema de que este salió antes que el resident este bello y cristalino lago tiene también un lado oculto esta puede parecer la típica historia de fantasmas que existe en muchas de las viejas ciudades de todo el país pero en este caso la leyenda es cierta en un neblinoso día de noviembre de 1918 el little borones un barco lleno de turistas no regresó a puerto un artículo de la época se alimentaba a decir que lo más probable es que se hundiese por alguna razón a pesar de la búsqueda policial hasta hoy no se ha hallado ningún trozo del barco ni ninguno de los 14 cuerpos de la tripulación y pasajeros en 1939 tuvo lugar un incidente aún más extraño hay muchas páginas arrancadas muchos cadáveres yacen en el fondo del lago sus huesudas manos se alzan hacia los barcos y pasan por encima quizás buscan sus camaradas ok bebida isotónica vamos a mirar el mapa vale aquí se podrá entrar balas de pistola hostia hay un montón de munición aquí oh munición de rifle balas de rifle ok un nuevo arma será lo típico que tardas 50.000 horas en recargar una balita vale estamos chillin' ah se puede abrir esto let's go no puedo abrirla hay una tapa en el suelo pero no puedo abrirla solo queda la hendidura donde seguramente estaba la manilla necesitamos una palanca sería la típica como Jill Valentine en el Resident Evil 3 que hacía lo mismo en una trampilla de la cocina vale vamos a ir por aquí que aquí me he hecho caca encima y no me he entrado a investigar lo que sea eso parece pues eso una prisión con celdas al lado y al lado celdas del lado al lado y a otro lado los caminos son confusos su puta madre vale es para atrás vale vamos a las celdas que están en está cerrada esto está cerrado vale imagino que habrá que dar toda la vuelta cruzando por las celdas concretamente por aquí hostia yo aquí me hago caca no puedo abrirla bueno ya podrán abrir las puertas o igual no puedo abrirla no puedo abrirla munición de pistola pues me está acojonando eso y creo que va a salir de la jaula vale muertísimo no puedo abrirla muñeco de cera hay libros por todas partes hostia y esto que es aquí vivía un loco uno de culto satánico mínimo vale tenemos cera no sé para qué toma vale miramos mapa ahora podemos ir a las celdas del otro lado no se escuchó una respiración vale no podemos cruzar por ahí lo cual lo hace bastante más lineal bala de pistola hemos repuesto ahí unas cuantas vale ya se ha quedado todo más calmadito vale por aquí podemos ir ¿qué más hay por acá? vale esto está cerrado pero imagino que habrá que pasar por ahí no puedo abrirla vale aquí vivía un pintor 436 personas en un recital mucho arte ¿no? hombre ardiendo vale imagino que significa el incendio del Silent Hill 1 ¿no? y esto una mujer volando vale aquí no hay nada no puedo abrirla otra tablilla tablilla del opresor la puerta está cerrada firmemente no puedo forzarla ¿qué dices? me he quedado aquí encerrado ah no no sé ¿será que hay fantasmas aquí? que te cierran la puerta vale tenemos muñeco de barro de cera mechero y no sé qué hay que hacer con eso la verdad vale vamos a aquella puerta ah no que estaba cerrado vale podemos ir a aquí hostia ¿habéis escuchado eso? vale por aquí no es aquí que hay hostias a ver la perspectiva de la cámara balas de rifle el rifle va a ser importante ropa manchada de sangre parece que el cerrojo está roto y no puedo abrirlo y aquí what voy a recargar todo lo que tenga por si acaso hay algo escrito sobre el cuadro te doy la sangre para espiar tres picados bajo el cuadro hay tres agujeros cuadrados los pecados son las tablillas ¿no? el opresor vale esa es la primera me parece como un violador ¿no? alguien eso es una mujer porque tiene pechos un poco rara pero así es imagino que será Ángela y alguien que que la traumatizó en ese sentido ¿no? con violaciones o lo que sea el glotón va a ser Eddie porque así es como le llamaba Laura ¿no? la niña gordo glotón y la última seductora que esta va a ser Mari o María como se llame eso ha sonado a tremenda kill yo estoy dando vueltas por inercia porque me espero un boss o sea yo creo que es lo que haría todo el mundo ¿no? apretar el culo y empezar a correr por si acaso what's this una herradura ¿y qué hago con esto? ah la trampilla ¿dónde estaba? tenemos que dar toda la vuelta por aquí vale ok guard espero que no me persiga el cabeza pinga ese porque sé que está aquí o sea los cuadros de al principio de aquí no es daban todas las indicaciones de que va a estar aquí vale es recto hay una tapa en el suelo pero no puedo abrirla vale aquí claramente vamos a usar la herradura ¿no? esto no sirve de nada por sí solo ¿y esto qué es? muñeco hecho con cera estaba en el suelo de la celda vamos a examinar ah se puede combinar ¿con qué? con ¿what? si quiero si quiero poner la cera en el agujero antes tengo que derretirla con el mechero entonces ¿cómo sería? hay que combinar el mechero con oh dios ¿cómo se hacen las combinaciones? ¿cómo lo hice la otra vez? combinar no me deja añadir nada más igual hay que hacerlo en un orden así y la herradura ¿para qué la pongo? se ha montado ahí pero esto no te lo crees ni borracho con la cera no te montas ahí un poco una masilla arregla todo esta es un power tape saltarás bueno si me invitas a saltar pues yo salto vale tenemos mapa sí vale cuatro salas aquí cerrada 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 camino único ¿qué es esto? es una morgue pero es un poco cutre para hacer una morgue ¿no? ¿se ha movido o me lo acabo de imaginar? bueno seguramente te estés imaginando todo el juego pero bueno eso ya opinión otro salto de fe vale la categoría del stream está yendo bien sí me encanta porque pones elegir dos juegos de aventuras sí sí unas aventuras que lo estamos gozando otro salto de fe esto tiene que ser un sueño o algo porque lo que he dicho antes si saltas así te matas no hay discursión no hay ni tierra plana ni discursión sobre la gravedad es lo que hay ¿no? saltas te matas punto eh mira mira cosas que hay aquí oh mierda se ha puesto en marcha solo el ascensor o sea bueno nos dan mucha munición aquí seguramente hay que aguantar oleadas ¿no? con gente cayendo diciendo morir es vivir morir es vivir pero bueno lo dicho el Resident Evil 4 pilla muchas cosas de este y me estoy dando cuenta ahora que era lo que comentábamos en el episodio anterior que el Resident Evil 7 pillaba cosas de alguna parte en concreto me lo veré algún día o sea yo las series en las que me molan me las veo yo también no solo vosotros anda que no me he gozado yo los vídeos del secundario por cierto con la calidad y la de horas que he echado a editar esos vídeos de las runs sintetizadas en un vídeo de media hora una hora o dos lo que sea las poquitas visitas que está pillando pero bueno eso es porque no llega a la gente eso ya no depende de mí depende de que la gente que ve esos vídeos los comparta cosa que no pasa porque como dependamos del algoritmo de YouTube estamos jodidos o sea yo he visto canales como el de Willyrex que tiene ¿cuánto tiene? 11 millones de suscriptores o algo así y tiene 20.000 visitas un poco una vergonza ostras ostras la cantidad de gente que hay aquí y para que me encierro aquí o sea porque no hay salida pregunta seria que me ha pegado hay algo que me ha escupido no sé dónde estoy yendo la verdad los laberintos nunca me han gustado porque solo producen puro estrés vale por ahí puedo bajar por aquí también hay mapa bueno por lo menos hay mapa se va dibujando ¿no? conforme vas avanzando ahora si voy por aquí ¿what? vale escaleras esto es confuso su puta vieja ¿qué es eso? hostias ¿qué hace aquí este man? el pirámide vale esto va a ser un circuito circular hay que dar toda la vuelta porque seguramente en un momento dado hay una puerta efectivamente ¿qué es esto? hostias era la espada de Squall del Final Fantasy cuchillo grande arma enorme empuñada por la cabeza de pirámide es difícil de usar pero letal ¿qué coño? ¿me la puedo equipar como arma? sí holy fuck eso sí lenta su puta vieja vale me la voy a quitar porque esto para salir por patas no es óptimo vale ahora ¿por dónde vendrá este man? vale eso era solo para conseguir el arma seguramente haya que usarlo en contra de los cabeza pirámide estos y no sé si hay más de uno seguramente sea el mismo a ver en los dibujos que hemos visto en los cuadros siempre salen de dos en dos entonces no lo sé Rick ojo y estos serán los empalados ¿no? no fijaros en la agüita en el año 2000 vale ¿esto qué es? un puzzle bueno yo paso de puzzles vale tenemos una sala con agujeros como de puerta y esto no puedo interactuar con ello vale esto se gira yo he venido por estas escaleras así es vale ahora viene lo chungo buscarle el sentido al puzzle vale digamos que con la cabeza así mirando por allá hacemos algo así no esto es ir probando no os penséis que le voy a sacar a la primera vale probamos así ostras era así todo el rato vale aquí está doña pastis es verdad que la habían matado a esta tía se quedó ahí pillada en el hospital ¿no? ¿no? todo incidente ¿ soutenido? nos locó hasta el alimento y ¿no? ¿qué te lo hablas ? ¿no? ¿no? ¿te acuerdas? ¿no? Dios ¿te acercó algo con hasta después se separa en ese largo ¿Que sienta? ¿Me confundes con alguien más? Estabas siempre tan olvidada. ¿Recuerdas ese momento en el hotel? ¿María? Dije que tomaste todo. Pero olvidaste de ese videotape que hicimos. ¿Que sienta? ¿Cómo sabes de eso? ¿No eres María? No soy tu María. Entonces, eres María. Soy. Si quieres que me sea. Todo lo que quiero de ti es una respuesta. No importa quién soy. No importa quién soy. Estoy aquí para ti, James. ¿Ves? Soy real. ¿No quieres tocarme? No sé. Ven y me traigo. No puedo hacer nada en estas barras. Vale. Podemos presuponer que este man grabó esa cinta con esta señora o una señora similar en el hotel. Y, a lo mejor, la representación de María, que es esta tía de aquí, es eso, la infidelidad de James a su esposa. Pero lo que no entiendo es por qué la han matado y sigue viva. Pero lo que no entiendo es por qué la han matado y sigue viva. Hostia, que suena aquí. ¿Qué cojones? Tengo unos alicates. Vale. Hemos visto... Un sitio con cables, ¿no? No. Lo he ignorado porque he visto que por ahí no se podía pasar. La otra opción es que haya que romperlos con el cuchillo gigante este. ¿Dónde estaban? Por aquí. Esto. Probamos primero con el cuchillo gigante. A ver. Que se mueve muy lento. Y con esto me tengo que cargar a los bosses. No creo. Se tienen que poder matar... A puro escopetazo. Vale. En principio tenemos que acercarnos más. A ver la pistola donde está. En serio. El cuchillo de esta tía... No lo hemos usado en todo el juego. ¿Para qué será? Y los alicates ya los hemos tirado, ¿no? Era solo para eso y ya está. Vale. Ojo aquí. Se aprovechan de la cámara. Vale. ¿Cómo estamos de vida? Deberíamos curarnos. Vale. Unas escaleras ahí que no sabemos a dónde llevan. No hayan. Vamos a ver. No hayan. Vamos primero a lo cerca. Tiro se ha gastado en esto. Y no hay ni salida por aquí. Ah, vale. Esto es la... No. Vale, este es el camino principal seguramente. Y por el otro lado, ¿qué había? Por aquí es de donde venimos. Creo que da igual, ¿no? Te llevan al mismo sitio. Ah, no. Una sala donde no hay absolutamente nada. A ver. Vale, vamos bien. Lo que no sé es por dónde. Pumba. Vale, recargamos esto. Quiero mirar cuántas balas tengo porque estamos gastando un montón. ¿103 de escopeta? Eso por lo menos me tranquiliza. Que cuando se me acabe todo esto... Vamos a tener de escopeta y de rifle y de todo. A norte. Hostia, me estoy perdiendo aquí. Que flipas. Vale. Esto da vueltas en círculo, puede ser, sí. Oye, la gotita esa... Dan ganas de mear, ¿eh? Escuchándola. Hostia. Toma. Vale, escucho otro enemigo, pero no sé dónde. Hostia. Vale, me la esperaba. Vale. Tiramos con las bebidas isotónicas. Tenemos 18. Vale. Cortadito. Otra bajada. Vale, este estaba cerca, ¿eh? He que miraba a este man. Tenemos uno detrás. Es que hay muchos sitios que mirar aquí, ¿eh? Nos hemos cargado a todos. Vale, otra sala en la que no hay nada. Bueno, por lo menos no te marean con escaleras. Y cosas secundarias innecesarias. Oye, ¿cómo harán esta parte en el remake? Vale, voy a recargar manualmente. ¿Qué es lo que hacen los pros, no? Imagino. Cuando le queda una balita... ¡Pum! Oye, estamos dando demasiada vuelta. Vale, aquí se puede guardar. Eso será por algo. Me voy a equipar la escopeta, por si acaso. Casi cinco horas llevamos. Let's go. Ah, es la teoría, ¿no? De que el padre la estaba dando por el kill. ¿Qué es eso? Un monstruo cama. Ah, claro. Como la pesadilla de ella, ¿no? La cama que le ataca. Por las noches. Oye, suéltame, ¿no? Bueno, dudo que me mate esta cosa. Vamos a recargar manualmente. Joder. Fijaros como se nota. Hay una silueta encima de... De otra. Como si le estuviera, pues eso. Practicando el coito. Así da gusto. Eso se llama KS, perra. Estaba tratando de ordenarte. Entonces, ¿qué quieres, entonces? Oh, I see. Estaba tratando de ser agradable a mí, ¿no? Lo sé lo que estás haciendo. Es siempre lo que estás haciendo. Estaba solo solo una cosa. No, no es cierto. No, no es todo lo que pasa. No, no es lo que pasa. No, no te lo que pasa. O sea, o sea, o sea, o sea. O sea, podrías simplemente me hacer. Me beat me up. Pero... No, 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 no. No, 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 no. De nada por salvarte. O sea, imagino que este mundo de Silent Hill, cada uno tiene su final boss. Este era el final boss de ella. Y nosotros la hemos carreleado. Era su lucha. De hecho, eso de la pared imagino que simboliza penetración. Dolorosa. Porque hay sangre. Claro, eso es lo que decía la otra de la cinta, que grabaron en el hotel. Le puso todos los tochos a la mujer enferma. Con tochos me refiero a cuernos, a engañar. Bueno, y este man, bueno, obtuvo su merecido, ¿no? Pero fijaros cómo juegan con la cama y la figura. Está ahí como abrazándola impidiéndola moverse. Y criando un monstruo de Silent Hill con eso. Let's go. Turbio. Hostia, estoy en rojo. Me meto una de estas por el culo o no. Ya me he curado entero con un botiquín. Vale, esto es para volver. Guardamos aquí otra vez. Imagino que habrá que avanzar por el otro lado, ¿no? Hemos ido por esta puerta, por cinemática. No había otra opción. Y aquí hay otra puerta. ¿Qué es esto? Vale, hay seis cuerpos. Este hombre fue colgado por estafa. La justicia y la venganza se han complicado. Vale. Tiene pinta de puzzle. Ah, vale. Ah, vale. Y aquí hay cuerdas. ¿Qué va a hacer? De todo menos colgarse él, ¿no? Esto forma parte del puzzle. No tengo idea. Ni idea. Ni idea. Y esto no indica nada. Vale, sí. Los hombres muertos, los hombres muertos y colgados. Del revés. Cuatro hombres muertos ves. Gia, la lengua azul, las plumas y brea. El muerto grita y balancea. Gia primero mató al carnicero. Descuartizó sobre un puchero. Más tarde conoció a sus invitados. Lo ofreció el segundo con engaño. Pobres niños. Se raptó. Y a las hombres repugnantes, como esclavos, las vendió. Entrando la noche a hortadillas, el ladrón no vio las trampillas llenas de alcoholes. Su cabeza despertó mañana entre rejas. El falsificado, abezado, quiso pagar al contado. Probó suerte pintando billetes, pero acabó entre grilletes. Con ansias. Robó el edificio. Movió. Hostia, esto es una canción de Eminem, por lo menos. Tres casas ardieron de noche. El serio recibió reproche. Un forasterio echó al ojo. Lo que sí, mucho texto. O sea, va a ser un puzzle de espejo. Voy a tener que adivinar. Tres asesinos, algo así. O tres culpables. Vale. Por robo. Vale, este es uno. Incendio provocado. Este no tiene nada que ver. Por estafa. Falsificación. Vale, este es uno. Es que el de rapto me suena. Ahora tengo dudas. Sé que los dos primeros no son. Hostia, esto es lo que hay ahí. Esto se han respawneado. Es porque he hecho bien el puzzle. O no tiene nada que ver. Debería leerme eso otra vez antes de hacer el bobo. Creo que había un ladrón. Un no sé qué y un no sé cuántos. Y un asesino también había. Y un asesino también había. Creo que es así. Creo. Me voy a leer esto otra vez. Hombres muertos, hombres muertos. Colgados al revés. Cuántos hombres muertos al revés. Formación. El primero mató al carnicero. Un asesino. Los cuartizó. No sé qué. El segundo con engaños. Pobre niño raptó. Hostias. Lo he hecho mal. Ladrón. Secuestrador. Y asesino. Diría que este también hay que ponerle. Por las dudas. Tenía dudas si eran tres o cuatro. Pero creo que son cuatro. Estará bien así. Pero bueno. A ver. Hombre colgado por robo. Incendio provocado. No tiene nada que ver. Por estafa. Falsificación. Asesinato. Vale. Este es uno. Corrupto. Este es otro. Robo. Creo que son esos tres. Otra vez estos tontos aquí. No me jodas. Estos respawnean cada vez que fallo el pool. Así que ni los voy a matar. Sudando de ellos. Vale. Son estos tres. Y el de adelante. No se puede omitir esta escena. No se puede omitir esta escena. Vale. Creo que es así. Sudando de estos tíos. Ah, pues no. Pues no sé. Ah, que tiene que ser en orden. No se puede omitir esta escena. No se puede omitir esta escena. Vale. Este sería el primero. Que lo he hecho en este orden. Ay, Dios. Nos vamos a tirar tres horas en este pulde, ya veréis. Vale, vamos a mirar el orden. El primero mató al carnicero. El segundo, con engaños, pobre niño, raptó. Hostia, ya me está haciendo dudar. Hay que hacer todos. O sea, te indica a todos. WTF. Hay que hacer las seis cuerdas al tuntún, ¿no? Vale, este era el asesino, que es el primero. Luego el ladrón. No sé, lo estoy haciendo al tuntún. Seguramente pause aquí el vídeo. Porque si no, va a ser demasiado largo. Vale, ha tocado que buscar en Google. Muy a mi pesar. Y por lo visto es el pirómano. El pirómano es donde estaba aquí. Es una adivinanza. Yo con las adivinanzas soy malísimo. Es lo que hay. Pues lo visto es el pirómano. Porque según pone, el ser ir no podía culpar a nadie más. Por algún motivo. A ver, ¿dónde está el pirómano? Vale, por estafa. Incendio provocado. Vale, es el 2. Como no sea el 2, me voy a cagar en Vandal y en su puta mierda de guía. Siempre que busco una guía, están mal traducidas, mal explicadas. Siempre hay algún dato mal. Y lo que pasa, ¿no? Cuando coges artículos de otras webs en inglés y lo traduces y a tomar por culo. Pues así pasa. Pero bueno, siempre caigo en las guías de esa web. Es que es lo primero que te sale. Vale, era todo el rato el pirómano. Y a ver, el falso acusado. Vale, y ahora imagino que habrá que... No sé si era por ahí el camino. O era aquí. Me pasó exactamente lo mismo en... ¿Cómo se llamaba? En el Tormented Souls. Que había puldes que no sabía... Acabar. Pues vale, aquí se usará la llave que hemos pillado, ¿no? Por descarte. Llave del acusado. Manivela, Resident Evil 2, referencia. Vale, aquí cuidado. Esto es nuevo, ¿eh? Está cerrada. O sea, el puzzle es una respuesta u otra dependiendo de la dificultad. Oh, no. Segunda vez que muere esta mujer. Como le gusta, amor, ese, ¿eh? Rebelde, guay. Oh, Dios. WTF. No puedo volver a entrar. Aquí ya no puedo hacer nada más Se ha pasado el juego Vale, ahora se abre esto Vale, quiero recargar el arma Que voy sin balas Como un parguela Eutiquín Significa que nos van a romper la madre Ostras, ¿y esto qué es? Cartuchos de escopeta Pues mira, me vienen que ni al pelo Otra ampolla Todavía no hemos usado ninguna Mucha munición aquí ¿Se puede venir vos? Casi cinco horas Vale, por aquí Hay tres Tres tumbas, a ver Hay un nombre Escrito en la lápida James Sunderland Esta tumba es para mí Ángela Orozco Esta es la que la ha violado el padre Edidon Brodusky Sí, ese parecía a rusos Los rusos, pues ya sabéis que están un poco como una cabra Bajará, sí Por mi propia tumba Manda huevos Pues aquí nos van a matar Por puro lore ¿Y esto qué es? Alien Insulación ¿Qué te hace? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Él siempre me ha robado mis balas ¡Ey, malo, malo, malo! ¡Me hace malo! ¡Papá, malo! ¡Ey, malo, malo! ¡Ey, malo! ¡Ey, malo, malo! ¡Ey, malo! Este está más jareta también Como la otra Que empezaba afectándola un poco Pero al final iba más, iba más, iba más Y este pues igual Se piensa que todo el mundo se ríe de él Y acaba, pues eso Tal que así Y a James, pues imagino que De tanto Pensar en la muerte de Mary La otra se muere 80 veces Y este ahora me quiere hacer la kill, ¿no? O sea, sí, en verdad es... Hostias Que me está disparando ¿Qué haces? No es que tenga una escopeta Me ha matado Justo le he dado la pausa, ¿no? Me he marcado un Zelda Bueno, esto es a quien tenga más curas, ¿no? Ah, me he metido un puño Pues aprovecho recargo Ah, bueno, se pira Se ha hecho caca Y este man Otro que se ha cargado Bueno, se ha cargado unos cuantos Balas de rifle El rifle no lo he tocado ni con un palo Cartucho de escopeta Mira, me vienen que... Flipas Vale, por aquí no es Ah, que tiene segunda fase, ¿no? Lo que no sé es como con tantos escopetazos no se ha muerto Yo me moriría Cuando te lo he oído Pique a Don Pique a Don Just because of the way you look After you've been laughed at Your whole friggin' life That's why I ran away After I killed a dog Ran away like a scared little girl Yeah, I killed that dog It was fun It tried to chew its own guts out Finally died All curled up in a ball Then she came after me I shot him too Right in the leg He cried more than the dog Puto susto, macho He's gonna have a hard time playing football On what's left of that knee You think it's okay to kill people You need help, Eddie No, habló el loquito que se piensa que Sigue la esposa viva Vale, voy entendiendo un poco, pero es complejo de entender Vale, Eddie Toma Ah, que me mete un puño Justo y meto un escopetazo Otro puño Escopetazo Easy kill Sin sangre y sin nada Eso es también la censura, ¿no? Eddie ¿Está bien? Solo han sido siete escopetazos Tampoco te lo tomes a mal ¿Y cuál es la idea? ¿Matar a las otras dos también? Mary ¿Por lo que yo tengo entendido? Este man tenía El trauma De que se meten siempre con él Y tal Y empieza a odiar a todo el mundo Porque se piensa que todo el mundo se está riendo de él Y entonces empieza a volverse loquete Más todavía de lo que estaba Si no, no estaría aquí Y empieza a matar Pues a todo el mundo El man este El protagonista Con el trauma que tiene De haber perdido a la esposa Y demás Que seguro que la ha matado O algo Pues por eso es que La amante También se le muere Tres o cuatro veces Las que haga falta Van dos muertes Por ahora Una de suicidio en la cama Y la otra le mata El otro Pero parece ser que son cosas Que no ha ocurrido Pero Por conveniencia del guión Tendrá que venir Alguna Alguna vez más Porque Hemos visto la tumba ahí Hemos matado al primero Ahora imagino Que volveremos arriba Y tendremos que matar A Ángela Y luego a La María Esa otra vez Se puede guardar aquí Pero bueno Eso es lo que yo creo Imagino que este juego Será También de sacar Tus propias conclusiones Vale Allí veo una luz Al fondo Y un barco Ah Esto es lo que decían Que el Resident Evil 4 La escena esa De la lancha Estaba muy inspirada En este juego En esta parte Puede ser Así un lago Con niebla Vale Esto anda solo O es cinemática Que bien Hace lo mismo O hay que mover Lo que diga Vale Deberíamos buscar La luz del faro Como No lo sé Estábamos Como justo Vale Es por allí ¿No? No se ve Ni mierdas Vale Es allí Vale Vamos recto No tiene turbo O algo La verdad La verdad es que El protagonista A rato Se parece Al malo De Spiderman Al duele verde De las primeras películas Del 2000 No me acuerdo El nombre Del actor Pero bueno Estamos yendo bien No hay que ir A la lucecita Como Caroline En poltergeist Ve hacia la luz Caroline Entonces ya nos hemos pasado La prisión entera No Tiene pinta Oye Quilométrica Esta parte No Estamos yendo mal Es que como no se ve Una mierda La luz se está haciendo Más grande Entonces estamos yendo bien Ahora bien La longitud de este lago No la tengo clara Hay que cruzarse Todo esto En serio Ah bueno Ya ha llegado Ya ha llegado Ya ha llegado Como le atraviesa el culo La tabla No bien ahí ¿dónde se supone que hemos llegado? ah, al hotel vale, estuvimos en unos apartamentos este lugar no ha cambiado en absoluto en tres años, ostras aquí es donde engañó a su mujer con la otra encima lo graban, ¿no? a lo más pelinopor vale, vamos a investigar la zona, a ver que hay oh no no hay nada vale, mapa vale, este es el hotel ah, aquí es donde se la empotraba la otra esperándote la habitación 312 es en la que estuvimos Mari y yo ah, pero la Mari sí, está ah, aquí se empotraba la esposa puede ser vale, el mapa que tiene para huéspedes imagino que será el típico folleto oye, escopeta no quiero gastar pero no me queda más remedio 105 cartuchos por si las dudas bala de pistola bala de pistola bala de pistola bala de rifle vale, aquí solo había munición estos son los baños, ¿no? imagino cerrado para que no escapes aquí guata hostia, esto es grande es un puzzle el asiento de la princesa que despertó de la muerte ok vale, faltan como piezas vale, se puede guardar aquí yo creo que lo vamos a dejar por aquí y continuamos otro día que llevamos una horita y media y ya va a ser un vídeo muy muy largo pero disfrutón sobre todo disfrutón así que espero que os haya molado apoyar con like que ya sabéis que YouTube pues ahora mismo no apoya distribuyendo los vídeos si no pagas dinero así que los leques pues ayudan al crecimiento del canal y todo eso pero bueno hasta la próxima cracks gracias 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 Gracias.